nos toca la segunda sesión. Como les dije en la primera sesión del lunes, yo he organizado los tópicos de otra manera distinta para que sea más didáctico. Hoy día solo vamos a tocar vesícula biliar, viabilidad colédoco e hígado. Entonces quiero comenzar con votaciones igual, una manera de repaso, pero necesitamos repasar estas cosas para continuar, porque vamos a ver muchas imágenes y vamos a estar hablando de estos términos, porque este es el término universal que se usa en las imágenes de ultrasonografía. Creo que esto ha quedado claro en la primera sesión. Efectivamente en ecografía se ven varias imágenes de distintas densidades o lo llamaría un abanico de tonos entre blanco y negro y gris en medio. Entonces las que son totalmente negras se llaman anecogénicas efectivamente y las que son totalmente blancas se llaman hiperecogénicas y en el medio hay distintos grados de hipoecogenicidad más hacia el lado anecogénico. Muy bien para los que respondieron. Esta es otra pregunta. La imagen que están viendo, véanla bien, porque en las votaciones no nos puede salir la imagen. Entonces esta imagen que estamos proyectando, qué tipo de corte es en el punto de vista ecográfico. A ver, hay dos respuestas para coronal y una respuesta para vertical. Bueno, en términos digamos estrictos, ¿no? Si podría decirse que es una imagen vertical, si quieren, o sea de arriba abajo, podrías decirlo, si lo ves de la izquierda a la izquierda a la derecha. Pero en ecografía esto se llama un corte coronal y lo vamos a repasar en las imágenes que veamos más adelante. Y en este lado, en el lado del cara lateral del hipocondrio derecho, ¿no? En la cual estamos viendo esta imagen que es, ¿alguien se anima a decir qué órgano es este? En la imagen A. Muy bien, claro, Gabriela dice hígado, ¿no? Efectivamente. Esto es el riñón. ¿Y qué sería esto? Está señalado con una flecha. Tomando en cuenta, ¿no? Si esto es hígado, este riñón, esto es el espacio llamado de Morrison, ¿no? Pero lo que llama la atención acá que no debe verse es este contenido anecogénico, ¿no? Entonces, ¿qué sería este contenido anecogénico entre el hígado y el riñón derecho en el espacio de Morrison? ¿De acuerdo a lo que conversamos en la primera sesión? Muy bien, Gabriela, ¿no? Es líquido. Todo lo anecogénico, más aún en espacios, en las fosas, ¿no? Peritoneales, el líquido libre. Obviamente no tenemos el contexto de este caso, ¿no? No sabemos si es un paciente politraumatizado, no sabemos si es un paciente con dolor abdominal, no sabemos adómen agudo, pero eso anecogénico se debe tomar como que es líquido, ¿no? Ya obviamente dependiendo de si nosotros estamos haciendo la ecografía o no, es que conocemos el caso del paciente, ¿no? Entonces vamos a decidir o poder decidir si es que se trata de sangre, líquido, pus, no sabemos, ¿no? Pues esta es la agenda para hoy. Igual los objetivos de aprendizaje, la biografía. Un pequeño repaso de la sesión 1, por si alguno no pudo estar, no ha podido ver la grabación. Y después vamos a hablar específicamente de la vesícula biliar, colédoco, hígado, y al final igualmente unas conclusiones, lo que hablemos hoy día. Quiero hoy día que reconozcan principalmente la anatomía normal. Lo primero que tenemos que saber antes de saber patología siempre es lo normal. Y de acuerdo ya que reconozcamos lo normal, obviamente en anatomía, en imágenes ecográficas, vamos a ver algunas, no todas las patologías que pueden haber en estos órganos o en las imágenes ecográficas, ¿no? Entonces vamos a ver imágenes normales y después imágenes anormales en ese orden, ¿no? Vesícula biliar, colédoco, e hígado. Esta es la biografía, en este link está de libre acceso, pero si no la pueden buscar en este, en esta página web, ¿no? ¿Qué utilidad tiene la ecografía para la medicina, no? No llevemos solo la medicina interna. Obviamente saquemos la cardiología y la ginecología obstetricia, ¿no? Que definitivamente su utilidad es importante, ¿no? Pues hablábamos que principalmente es un estudio no invasivo, ¿no? No implicar radiación, el trastornio no produce ningún daño, ni en tejidos, ni en, bueno, en el feto, si es que hace la ecografía obstétrica, ¿no? Se puede hacer la cabecera del paciente en ese mismo momento que yo estoy pensando en un diagnóstico, hago la ecografía si tengo la habilidad de hacerlo, y si también tengo el equipo en ese momento en el lugar donde yo estoy viendo a ese paciente, sea propio o un equipo propio, sea de la institución donde trabajo, y puedo confirmar o descartar mi hipótesis diagnóstica en ese momento. Puedo mejorar el rendimiento del examen físico puntualmente, y pusimos el ejemplo en la sesión anterior, ¿no? Del dolor abdominal en hipocondria derecho, por ahí con un Murphy positivo, en el cual no podíamos saber si solo palpando lo que le duele es un hígado aumentado de tamaño o una vesícula aumentada de tamaño inflamada. Entonces, esto me va a llevar también a hacer un diagnóstico más específico, ¿no? Pero recalco nuevamente que la ecografía no hace los diagnósticos. Quien hace los diagnósticos, por más que suene como algo trillado o algo obvio, es el médico. El médico es el que debe hacer primero el diagnóstico diferencial y, si es necesario, ayudarse de, en este caso, un estudio ecográfico, sea hecho por el mismo médico o sea por otro profesional que haga ecografía para confirmar la hipótesis diagnóstica. O descartarla también. Si yo pienso, ah, puede ser una colitisis aguda, pero la vesícula que está normal, descarto la vesícula, ¿no? Ya me pongo a buscar otras cosas. Si no es con ecografía, con otros exámenes auxiliares. También para eso sirve, pero lo primero que tiene que hacer el médico es pensar en lo que está teniendo un paciente que tiene enfrente. No, ah, tiene dolor pélvico, haga la ecografía. Regresa con el resultado y con eso yo le hago el diagnóstico. No, no es así. Por más que muchos médicos crean eso hasta ahora. Y lo otro también ayuda ya a hacer un procedimiento sin pasivos de una manera más segura. Es el estándar para colocar cateter venoso central con menos complicaciones. Ojo, colocar un cateter venoso central tiene o expone a los pacientes a muchas complicaciones. Más allá del hecho en que ya puede estar el paciente chocado o no en ese momento. O no lo está y le están colocando cateter venoso central solo porque no quieren buscar más vías periféricas. Hemos visto casos en el motórax, hemotórax, hasta el extremo de gente experta que la guía que le fue, ¿no? Y se metió y se quedó en la, en la vena cava superior e inferior, ¿no? Pasa eso, ¿no? O sea, solamente debe hacer, colocar su cateter venoso central en casos totalmente necesarios. Y si se decide, el estándar en otros países es colocarla con guía ecográfica, que es lo más seguro. También sirve para hacer la sintesis de manera también más segura, no a ciegas, ¿no? Porque el estándar es hacerlo en el punto, ¿no? Del tercio externo con dos tercios internos, es a ciegas. Es totalmente a ciegas, en cambio. Con la guía ecográfica uno mismo ve dónde está el pozo donde yo puedo conseguir más líquido, ¿no? En el contexto, obviamente, de un paciente que no tenga una citis moderada o atención. Y también para toda la concentración, ¿no? El otro que hablamos en la primera sesión es el protocolo FAST, que se usa para traumatismos, ¿no? Este es un acrónimo en inglés, ¿no? Han puesto las palabras de acuerdo a, para que se resalte, ¿no? Lo que se quiere con este protocolo. Vamos a hacer un diagnóstico rápido en el contexto de un paciente politraumatizado. Que podamos detectar el sangrado en cualquiera de las zonas que se estudian. Que me permita hacer un manejo inmediato del paciente antes que se complique más. Repasando los planos, ¿no? Los ocortes, como quisieran llamar. Este es el plano transversal. Recalco acá. No sé, muy... Sé un poco lejos, pero este es un traductor convexo. Y lo importante del traductor es reconocer en la, en, digamos, extremo distal, hacia uno de los lados de la muesca que debe estar siempre hacia la izquierda del operador, ¿no? O hacia arriba del paciente cuando se buscan cortes longitudinales, ¿no? En este caso que es abdomen, está en epigastrio, se está viendo lóbulo hepático izquierdo, vesícula, aorta, esto es la vértebra, por eso hay una sombra acústica. Y se reconoce, ¿no? Anterior, parte anterior o cercano al traductor, posterior, parte izquierda del paciente, que sería la derecha del operador, parte derecha del paciente que sería la izquierda del operador, ¿no? Como una vista de tomografía axial, ¿no? Y el corte longitudinal que se puede hacer en cualquier, en cualquiera de los cortes, ¿no? Desde media esternal hacia la derecha o hacia la izquierda. Y también podría modificarse de acero oblicuo, dependiendo de lo que queramos estudiar, ¿no? En este caso es un corte de la vena cava inferior, se reconoce parte anterior, parte superior, parte inferior y parte posterior. Este es la vista del lóbulo caudado. Y el plano coronal que, como ven acá, esto es un plano coronal normal, a diferencia de la imagen que le pusimos en las mutaciones. Y es igual, siempre acá no está, siempre el, la muesca del transductor debe estar hacia arriba, que va a verse acá, hacia la izquierda siempre, ¿no? Entonces es parte superior, más cerca el transductor, más lejos del traductor y parte inferior. Y en esta vista es el hígado y el riñón y el espacio hemorriso normal. Acá es donde la mayoría de veces se colecciona primero los líquidos, sea asitis o sea sangrado en pacientes, ¿no? Estos son los modos de ecografía. Si vieron el manual, esta es la carátula, el manual base que estamos usando. Pero a mí me parece didáctico, muy, muy demostrativo, ¿no? En que te ponen una sola vista casi todos los modos que se usan en ecografía. El principal que vamos a usar, la mayoría de que van a usar a hacer ecografías, se van a dedicar a esto o van a usar la ecografía para mejorar, lo llamo así, el enfoque diagnóstico con sus pacientes, es el modo bidimensional o modo B o modo 2D. Y esto puede ampliarse si la máquina tiene o el equipo que están usando tiene un flujo Doppler o estudio Doppler, usar el Doppler color principalmente que ayuda a diferenciar o reconocer, mejor dicho, vasos sanguíneos, sean arterias o sean venas que tengan flujo. Lo que ve el Doppler es flujo sanguíneo, un movimiento, movimiento. Aunque también se puede colorear algo si usted mueve el traductor, por eso tiene que estar el traductor inmóvil. Pero, bueno, no es el objetivo de este curso hacer Doppler, sino más dirigir a el modo bidimensional. Y el modo M no lo vamos a tocar acá porque solo se usa en ecocardio. Y es, digamos, como esto que ven acá como un segmento cromboidal. El modo M es solo una línea. Y solo reconoce lo que está en esa línea. Esto es lo que estaría en esa línea. Pongamos el ejemplo que si es esta misma línea, este modo M, esta parte sería la primera parte de acá, esta parte de esto, así, hasta acá. Esta sería la primera capa o la parte más anterior de la vesícula. Ojo, no es lo mismo. Estoy haciendo un ejemplo nada más para que entiendan cómo se mueve. De ahí se ve negro. Continúa, ve otra imagen posterior y continúa así. Es solo lo que está pasando en esa línea nada más. Ahora, esa línea la puede mover y ver diferentes cosas. Esto se usa principalmente en ecocardio, para estudiar válvulas principalmente. Y esto es el teclado del equipo, bueno, que usé las últimas veces que hice ecografía, que es el que está en los paviones de medicina. A grandes rasgos lo que tiene que conocer es, primero, digamos, habilitar el transductor que va a usar. Con esto, acá ven como un transductor y unas ondas. Es una manera de reconocer el botón que cambia los traductores. Porque puede ser un ecógrafo que tiene los tres traductores y tiene que cambiarlo. Hay gente que se bloquea, ¿no? No está configurado para ese traductor y no puede hacer ecografía porque no conocía esto. Y de ahí ya el transductor activo que quiero usar, principalmente en el convexo, de ahí voy al modo que quiero usar, que es el modo 2D. O en ocasiones, vamos a ver el modo dual, que es un 2D a pantalla de partida. Este es el modo M, que no lo uso mucho, y Doppler tampoco. Este es Doppler color, el Doppler pulsado y el Power Doppler. Esto es más especializado. Esto es el Scan, que es la ganancia. Scan Q. Hacia la derecha, pinto el monitor, las imágenes más blancas hacia la izquierda, más oscuras. Esto es el Trackball, que me permite desplazar el, cuando yo estoy en freeze, porque este es el freeze, cuando yo ubico una imagen que quiero medir, tomar fotos, tengo que apretar el freeze, para que yo pueda dejar el traductor y empezar a hacer medidas, tomar lo que, o analizar la imagen que he ubicado. Entonces, esto va a mover el cursor de la pantalla, donde ustedes quieran. Y acá es para hacer medidas, calcular, apretan clic, y ahí, luego se queda fijo, y lo dirigen. Eso es lo principal del teclado, que tiene que saber. Ah, y lo otro es, esta es la ganancia por capítulo. Por ejemplo, acá, cuando ustedes hacen la ganancia, en la rueda, se va a pintar todo, más blanco, más negro. Pero, con estos, botones, que van, perdón, hacia la izquierda o derecha, igual, ¿no? Hacia la izquierda es más, no, perdón, hacia la derecha es más blanco, y hacia la izquierda es más, oscuro, y lo van modificando, de acuerdo a capas. Capas, no se ve bien esto, pero si se ve bien, ve bien la primera parte, entonces, muevo solo, acá, ¿no? Acá abajo. Y, y para terminar el paso, este es el, protocolo, FAS, ¿no? Ahora, hay fase extendido, en el cual, estudio la pleura, ¿no? Para ver derrame pleura. El uno es en epigastro, principalmente para, buscar derrame pericárdico. El lado derecho, ya lo vimos, es la misma vista que vieron, en las dos imágenes previas. Es para ver, líquido en el espacio de Morrison. El, del lado izquierdo, el, el espleno renal, que es más o menos el símil, del lado derecho, pero obviamente, entre el vaso y el riñón. Así es, la misma imagen coronal, pero, es un poco más posterior, ¿no? Porque el vaso es más pequeño. Y porque, las costillas, no dejan ver muy bien, igual, tiene que ubicar esa misma, sección. Y la parte, suprapúbica, ¿no? Que es para buscar, líquido en el fondo de saco, en hombres o mujeres. Ok, entonces, este pequeño resumen, espero que, haya servido, los que no estuvieron el lunes. Y, perdón, también va a servir, para, volver, ¿no? a reconocer las imágenes, porque, en adelante vamos a ver, un montón de imágenes, principalmente. Entonces, ahora vamos a, ver, la vesícula biliar, en ecografía. Pero, antes de esto, vamos para otra pregunta. En una vesícula, que es lo que, habitualmente se encuentra, en una vesícula, que son los cálculos, cuando yo reconozco la vesícula, aparece un artefacto, detrás de, los cálculos, como se llama, ese artefacto, ¿no? Porque no es, en realidad, un hallazgo, ¿no? Esa imagen, y muy bien, Gabriel, la respuesta, efectivamente, es sombra acústica, y vamos a ver varias, en el transcurso, de la, parte que vamos a ver, vesícula, ¿no? Muy bien. Igual, ¿no? Vamos a tener que reconocer, o recordar, la anatomía, ¿no? En realidad, todo lo que puedan ver, en libros, en textos, etcétera, está, digamos que, ah, de anatomía, ¿no? Está, segmentado, no separado, muchas cosas, para reconocer, de los órganos, pero la, en la normalidad, todo está superpuesto. El hígado, está, anterior, bueno, ocupa todo el abdomen, en esta parte, pero, digamos que, cubre, ¿no? La mayor parte de la vesícula, parte del riñón, también, dependiendo del tamaño del hígado, dependiendo del estómago, que puede contener aire, acá está, digo, de una manera anatómica, pero puede estar vacío, más lleno, etcétera, cubre el páncreas, aunque si está el estómago vacío, esto puede subir, y el hígado puede darle una vista, como, acordarán, en la primera sesión, que se pudo ver, en algunos, imágenes, se podía reconocer el páncreas, acá, bueno, han sacado, para ver didácticamente, no está el vaso, pero el vaso está, hacia este lado, acá, los riñones, ¿no? Porque son posteriores, ¿no? Tanto el vaso, como los riñones, son, están dirigidos más hacia atrás, y todo, casi todo, el resto del abdomen, medio, e inferior, está, tanto el intestino delgado, más el mesogastro, y el intestino grueso, y el transverso se mueve también, entonces, va a ser difícil, estudiar, toda esta parte, en algunos, en algunos pacientes, lo que sí se va a poder, ver y reconocer, más es esto, ¿no? El hígado, la vesícula, que no tiene superposición, gaseosa. Pero aún así, ¿no? En algunas patologías, no siempre en lo normal, se va a ver la, la península inflamada, ¿no? ¿Por qué? Porque va a estar más grande, y porque va a estar, con líquido, alrededor, o sea, adentro, y en el cuaderno superior, de hecho, como ya dijimos, principalmente el hígado, vesícula, colédoco, penaporta, y el cuaderno superior izquierdo, más, no al estómago, definitivamente, no, el vaso y, el, el, miñón izquierdo, pero, también ayuda, como reconocen el diafragma, para ver, el vaso o el hígado, ayuda también, para ver, la rama de la rama de pleura. Esta es una imagen, de, vesícula vila, que ya, la proyectamos en la primera sesión, pero igual, quiero que reconozcan, los tejidos, ¿no? este es el tejido hepático, un poco más hipoecogénico, dentro, ven, imágenes más anecogénicas, que son ramas, en este caso, como no tienen pared, casi, son ramas de la vena suprapática, a diferencia de la vena porta, que está señalada acá, que tiene paredes hiperecogénicas. En este corte, en este corte, donde se ve la vesícula, no se ve en muchas ramas de la vena porta. Y, no es el clásica, o la clásica vista, en la cual vamos a ver el colédoco, pero acá se puede reconocer, dos, imágenes o ideas pequeñas, por encima de la vena porta. Más, digamos, hacia la derecha, más pegada a la porta, está el colédoco, que es como vamos a reconocer, más adelante, por encima de la vena porta. Miren los tamaños, más pequeño, y la arteria hepática. Y, si tienen, duda, este es otro corte, pueden ayudar del Doppler. En la vesícula, y en el colédoco, no hay flujo, casi no hay flujo, en las arterias, y en las venas, en este caso, si yo veo esto, y no reconozco, todo, puedo, hacer uso del Doppler, y veo que, esto es un vaso, este es otro vaso, acá está, acá está, y este es otro vaso, ¿no? Acá yo lo había señalado, esta es la vena cava, que es más grande, definitivamente, esta es la vena porta. Ojo, nuevamente, no tiene nada que ver, que acá esté rojo, y acá también, que esto sea arteria, por eso, no, eso no es así. acá, como ven el, la leyenda de colores, lo que está más rojo, es lo que está más cerca al traductor, o está yendo hacia el traductor, y lo que está más azul, es lo que está alejándose del traductor, no tiene nada que ver, vuelvo a recalcar, a recordar, el color, con que sea arteria o vena. Pero las imágenes, que van a ver principalmente, son así, sin Doppler, pero se van a, se van a ir acostumbrando, porque la anatomía varía, muy pocas veces, lo que sí se mueve, es la vesícula, pero, la vena cava, la vena porta, el coleoco, está igual, igual, no se modifica. Entonces, en ecografía, así como, las iniciales, ¿no? del, del protocolo FAS, la ecografía debe hacerse, de esta manera, ¿no? Planteándose, focus question, ¿no? Planteándose, preguntas específicas, preguntas enfocadas, para yo evaluar cualquier cosa. Ojo, acá estamos aplicándolo, a la vesícula biliar. Entonces, ¿yo por qué quiero hacer, un estudio ecográfico, de una vesícula biliar? Principalmente, para detectar patología biliar. Y, en el caso de, un abdomen agudo, principalmente, una colesitis aguda, cuya causa, más frecuente, de lejos, es, la litiasis vesícula, ¿no? Entonces, ¿qué me tengo que preguntar? Son estas preguntas, simplemente. Primero, como la causa más frecuente, de, colesitis aguda, es litiásica, tengo que buscar cálculos, preguntarme, la vesícula biliar, ¿tiene cálculos, o no, en su interior? La tiene, me voy acercando más al leangos 2. El murfi, también, es igual, o mejor dicho, si ustedes encuentran murfi ecográfico, de hecho, que tiene murfi clínico, más bien, ya, eso lo deben poner, ¿no? Cuando ustedes soliciten la ecografía, al médico, porque esa es otra cosa, que no se hace. Cuando muchos, o la mayoría de médicos, piden ecografía, lo único que piden, es marcar, lo que quieren, y chao, ¿no? Y los datos del paciente. El médico que hace la ecografía, no sabe que tiene paciente, ¿no? Muchas veces, con toda la carga que pueden tener, de pacientes para hacer ecografías, no pueden preguntar al paciente, ¿no? Ahí, por ahí, pueden descubrir que tiene, murfi ecográfico, cuando, le dicen que el paciente respire, y de una manera indirecta, ¿para qué? Para ver el hígado mejor, para que baje el hígado, y pueda ver, mejor esa, esa parte, que está evaluando, lo oído, el paciente genera el dolor, ¿no? Pero si ustedes ya le dicen al médico, que ustedes evaluaron a su paciente, porque ojo, ¿no? No es que el paciente atravese la puerta, de la emergencia, y de frente ustedes le hacen la orden de ecografía, para que vaya a hacerse, ¿no? Tienen que haberla examinado, haberle preguntado, he hecho una pequeña historia, y ustedes le piden la ecografía, porque piensan que tiene una colesitis aguda. Entonces, poner en la solicitud, ¿no? Paciente con antecedente de litiasis, ya también, mucho bien con ese dato, y con, un morfipositivo, ¿no? Entonces, ya el médico, va a saber, hacia dónde tiene que dirigir. Pero si no, también lo puede descubrir, en el examen ecográfico, de una manera directa, o indirecta, ¿no? Si es que el médico está, digamos, protocolizado también, ¿no? Que tiene que ser, una evaluación también, de morfipografica, para valor de círculo. Otro punto es ver, si está, el colono colatado, independientemente, que el paciente tenga, o no tenga ictericia. Istericia, se ve cuando la, la obstrucción es completa, total, de la vía biliar. Pero el cólico, no necesariamente, o el dolor, perdón, cólico, de un abdomen agudo, cólico biliar, o golicistitis, no necesariamente, implica que el cálculo, está, completamente obstruyendo el cólico. Entonces, no siempre va a haber ictericia, y el coléoco, puede estar dilatado. Entonces, como sé que está dilatado, lo busco, y lo miro. Otra pregunta es, si la pared, de la vesícula, está engrosada, o no. Como han visto, en estas imágenes, la pared de la vesícula, siempre deben ver, la pared anterior, casi no se nota, acá se ve un poco, al ajuste, debe medir, dos milímetros, como mucho, ¿no? Siempre en la parte anterior, porque en la parte posterior, ya, como vimos en la sesión anterior, existe lo que se llama, el refuerzo, acústico, entonces, puede no permitirnos, ver la, la pared, de una manera adecuada, y darnos una falsa, impresión, que, la pared está engrosada. Entonces, acá, ¿no? Esto es normal, casi no se ve la pared. También, una colesistitis aguda, o crónica, reagudizada, la pared, es muy probablemente, que esté engrosada. Y lo otro es, si existe líquido, alrededor de la vesícula, ¿no? Acá. Si hay líquido, sugiere que esa vesícula, tiene, una inflamación, de varias horas. Entonces, esto es lo que deben ustedes, antes de, o usar el traductor, y ponérselo al paciente, que tiene un dolor, abdominal agudo, hipocondrio derecho, estas preguntas, tenerlas siempre, en la cabeza, ¿no? Para que no se les pase. Esto es una imagen clásica, también la proyectamos la vez pasada. ¿Y para qué? Para aplicar esto. Obviamente, este es un corte solo de la vesícula, es estática, este es el hígado, y esta es la vesícula, como ven, una pared anterior, más gruesa, a diferencia de esta pared, o esta medida acá, pero evidentemente, más gruesa. Parece también, un poco más grande, la vesícula, comparada con esta, aunque son dos cortes distintos, y, acá ven esta imagen, hiperecogénica, o boidea, que deja una sombra, que acá, detrás de esta sombra, no deja ver nada, obviamente, esto es una densidad cálcica, ¿no? Esto es un cálculo dentro de la vesícula, acá tendrían que medirlo, buscar otros cálculos, etcétera, y en otro corte, no, no podemos decir, si esto es en aportocole, no podemos aventurar, es una imagen estática, pero acá se cumplen dos cosas, pared engrosada, aunque no hay imágenes anecogénicas, ¿no? Que implicaría algo más agudo, esto muy probablemente sea, o quizá, una colesititis crónica, pero también se puede ver así, ¿no? O sea, que el paciente no esté en ayunas, porque también puede ser justo que, el paciente tuvo el dolor después de haber comido, ¿no? Entonces, la vesícula va a estar colapsada, entonces puede ser que no se vea la bilis, puede ser que se vea solo contenido hiperecogénico, ¿no? O puede ser que la vesícula esté completamente llena de cálculos, y no se va a ver la bilis adentro, también pueden reconocer esto. Ahora acá pueden hacer otros cortes, por acá, mover al paciente hacia un lado o hacia el otro, para ver si se ve algo detrás de esto, pero como ven acá, la sombra acústica es un artefacto, directamente, porque no nos permite evaluar más allá de, o detrás de, ¿no? Por esto, ¿no? Esto ya son imágenes dinámicas, ¿no? Como ven acá, vamos a primero analizar esta imagen estática, este es un video, de esta página web, ¿no? Que tiene varias imágenes, de ahí estamos sacando varios de los videos. Esto es una vesícula en un corte transversal. Ven acá, una imagen hiperecogénica, y detrás, una sombra, ¿no? Una sombra también acústica. Pero acá ven como un nivel, ¿no? Obviamente el paciente está echado, esta es la parte anterior, esta es la parte posterior, y por gravedad, esto se está quedando hacia abajo, ¿no? Se está depositando con un nivel, ¿no? Esto es bilis. Esto es el famoso barro biliar, ¿no? Que es algo que se mueve, y que es más hiperecogénico, pero que no llega al, todavía, ¿no? Porque la mayoría de cálculos comienzan así. Pero vamos a ver la imagen dinámica. Ven ahí, ¿no? Cómo se ve, aparece, y les recuerdo cómo estoy moviendo el transductor, ¿no? Y también acá la pared muy engrosada, bastante engrosada. Inclusive parece que acá hay dentro de la pared una imagen hipoecogénica y regular que sugeriría, dependiendo, no, no, no tengo datos de el cuadro clínico de este caso, sugeriría un, una complicación, un cuadro agudo. De nuevo, primero comienzan en transversal. Ven el cálculo, ven el barro biliar. Que no se mueve, ¿no? Porque el paciente está de cubito dorsal. Tratan de un poco alargar la vesícula, a ver si hay más. Acá ven el vacinete, vieron el vacinete. ¿Vieron? Acá, ¿no? Ven. Es una manera de evaluar la vesícula. Pero acá hay dos cosas, cálculo y barro biliar. Y esta imagen hipoecogénica. En paredes, engrosada. Esta es otra imagen, ya más longitudinal. Pero, a través del corte coronal. Ya, este es el hígado. Este es el riñón. Acá. Esta es la vesícula, ¿no? Un poco más colapsada. Se ve la sombra acústica. Y acá, se ve un poco más longitudinal. Esta es la vena porta, ven las paredes hiperocogénicas. Acá no. Estas son ramas de la vena superhepática. Acá, apareció una pequeña imagen hiperecogénica. Acá, ¿no? Con sombra acústica. Esta primera parte era, bueno, el video venía así, ¿no? Era el vaso y el riñón izquierdo, ¿no? Pero venía en el, en el mismo video, ¿no? Quizá lo veamos también para la siguiente sesión del riñón. Y ya este corte ya es del focóndor derecho, ¿no? La miñón derecho, el espacio Morrison. Y la vesícula y por ahí un cálculo que proyecta. A veces también se pueden buscarlo ubicando la sombra y yendo hacia arriba, ¿no? Y lo, y tiene que buscarlo así, así tal cual, ¿no? Es. Cuando los cálculos son pequeños, a veces se les puede pasar. Entonces, ya esto para que respondan, si conocen obviamente los criterios de Tokio 2018 para colesititis aguda y tiásica, ¿qué parámetros incluye? Son tres grupos, no solo son ecográficos, ¿no? No son los criterios de Tokio, se incluyeron primero en los dos mil trece, pero han visto que son, tienen buena sensibilidad, especificidad, no muy alta, pero, pero ayuda bastante. Y no solo es clínica, también laboratorio, pero lo de laboratorio es inespecífico, pero lo que sí es específico es los hallazgos ecográficos, ¿no? Entonces, ¿no? Obviamente un paciente que yo, o en qué paciente, perdón, yo sospecho que tiene colesititis aguda en alguien que tiene dolor con derecho, ¿no? Entonces, el cien por ciento de los pacientes van a tener dolor de mayor o menor medida, con rebote o sin rebote. Signos de Murphy también pueden tener, no siempre, porque la vesícula puede estar colapsada, todavía no puede estar dilatada. Van a tener marcadores inflamatorios, leucocitosis, probablemente, pero no al cien por ciento, y van a tener alguna de las características de las que hablamos, ¿no? En la ecografía, y esto obviamente es mucho más específico porque estoy viéndole la vesícula, ¿no? A través de la ecografía. Entonces, es la pared vesicular, y acá le ponen medida, mayor de cuatro milímetros, aumento la longitud, el tamaño de la vesícula biliar, sea en un corte longitudinal de la vesícula, ojo, ¿no? La vesícula va a estar en diferente posición. No siempre mi corte longitudinal en el paciente va a ser que yo vea la vesícula longitudinal. Probablemente, en ese corte longitudinal yo la vea transversal. Pues así. Y yo tengo que hacer un corte transversal para ver toda la vesícula en su longitud. A veces es oblicuo, ¿no? Y por eso vieron en la imagen o en el video anterior cómo el vehículo movía, ¿no? El transductor para ubicar la imagen más que pueda darme más información. Esta imagen de doble halo es como un corte transversal de la vesícula. Ahí vamos a retroceder. Acá, acá, el corte transversal de la vesícula está dilatada, ¿no? Efectivamente. Por encima, aunque acá aparece, ¿no? Efectivamente, no me he dado cuenta, ¿no? Efectivamente, acá hay un doble halo que aparece circuncrito o por encima, digamos, o adjunta a la pared vesicular un halo hipoecogénico. en algunos casos se puede ver alrededor de toda la vesícula, todo el corte transversal, pero acá sí se ve, ¿no? Efectivamente. Eso se llama el signo del doble halo. ¿Y qué es eso del líquido pericicular, ¿no? Pero también puede ser que sea mayor, ya no sea como un halo, como acá, sino que sea todo lleno de líquido alrededor, ¿no? Ojo, no necesariamente bilis de una vesícula perforada, sino inflamación, ¿no? Alrededor. Y esto es la sensibilidad de, o sea, mejor dicho, ¿no? Cuán positivo, este es un estudio de Paraguay, sesenta y seis pacientes, ¿no? Pero es un descriptivo, pero ayuda bastante, ¿no? A ver, pacientes que definitivamente fueron operados por colitisis aguda, ¿cuántos tuvieron la positividad en los criterios de toque, ¿no? Como ven acá, la glucocitosis fue lo más bajo que tuvieron los pacientes, o sea, es un falso negativo, por decirlo así, ¿no? Tiene una baja sensibilidad. A fiebre también es un signo de inflamación sistémica, ¿no? Pero miren, solo treinta y cinco por ciento. ¿Qué significa esto? Que hay sesenta y cinco por ciento de pacientes con colitisis aguda que no tenían fiebre. PCR elevada, casi siempre cualquier paciente con adómen agudo quirúrgico tiene PCR elevada, cien por ciento de dolor, obviamente. Obvinal, miren, ¿no? Setenta por ciento solo murfi positivo, hay treinta por ciento de pacientes con colitisis que no tienen murfi positivo, y miren los deos ecográficos, aunque esto, y retomo lo que dijimos al final de la primera sesión, es variable, ¿no? La sensibilidad en los estudios ecográficos es muy variable, por eso es difícil compararlo, ¿no? Porque son operadores dependientes, y uno puede asegurar, a diferencia, de una medida de glucosa, de una medida de PCR, o de una vista, de una imagen que pueden ver varias personas, tomográfica, principalmente, o la radiografía, si también tiene baja sensibilidad, porque le puede parecer a una u otra persona una cosa, ¿no? Pero una ecografía es que yo la hago en ese momento y el médico que la hizo dice que tiene o no tiene, pero puede ser que ese médico no haya tenido la experiencia en medir en diferentes cortes o el tiempo suficiente para buscar la vesícula en un corte longitudinal completo para ver que estaba limitado. Entonces va a depender de varias cosas de esta sensibilidad, ¿no? Entonces es variable y probablemente encuentren otros números en otros estudios por eso, pero definitivamente ninguno es del 100%, pero lo que sí vale es el conjunto, el conjunto de todos estos criterios, no solo de clínica, no solo de laboratorio, no solo de ecografía. Esto es una comparación de este año, es un artículo en el que digamos que comparan los criterios que han visto, ¿no? Los criterios de Tokio 2018, pero con un estudio ecográfico que se llama Point of Care, que es más o menos solamente dirigido o exclusivamente dirigido a buscar estos hallazgos en una ecografía, ¿no? Cinco preguntas, ¿no? la focus question que les mencioné primero. Yo solamente me dedico a buscar este protocolo, digamos, solamente se dedica a buscar esos hallazgos. Y como ven acá, la sensibilidad es baja igual, ¿no? esto qué significa que puedo yo dejar de diagnosticar pacientes si solo me guío de los criterios de Tokio o solo de la ecografía. Pero, obviamente, es mucho más específico, ¿por qué? Porque están viendo la vesícula, ¿no? Casi 100%, y obviamente la especificidad es menor con los criterios de Tokio porque incluye clínica, incluye laboratorio. Entonces, lo que debe recalcarse de acá es la baja sensibilidad en general. Aunque, nuevamente, les digo que depende de cada estudio. Estos, perdón, son de la guía de Tokio las que las publicaron y se compararon con una resonancia, ¿no? Y dijeron que eran similares, tanto en sensibilidad como en especificidad. Pero, por lo repetir, que esto es variable. Es variable dependiendo de la experiencia y también del equipo, les diría yo. porque es distinto usar un equipo moderno que tiene una resolución muy buena, muy buena, que me ayuda a conocer imágenes mejor a que son los, digamos, equipos de cinco años o que tienen una actividad menor de cinco años, por decirlo así. Pero si yo estoy usando un ecógrafo de los ochenta que yo usé o de los dos mil o tiene una antigüedad, la imagen va a ser menos nítida, ¿no? Entonces, ahí se me pueden escapar hallazgos, ¿no? Muy aparte de la experiencia del médico ecografista. Entonces, esto es lo de las preguntas, ¿no? o enfocadas que están mencionadas en la guía de Tokio, ¿no? El engrosamiento de pared, el engranamiento de la vesícula, acá se agrega, a diferencia de los que se ve de Tokio, los cálculos o también detritus, que es algo similar al barro biliar en el contexto de una colestitis aguda, el líquido alrededor de la de la vesícula o sombras lineales en la grasa alrededor, que esto sugeriría aire, ¿no? Pero la especificidad es muy baja, ¿no? Como han visto en el video, es difícil, es difícil ver una vesícula si no está muy grande, ¿no? A veces es difícil ubicar, ¿no? no es pequeño y buscar aire ahí o sombras, etcétera, puede ser difícil, pero es lo que se debe buscar. Pero si yo quiero diagnosticar una colestitis gangrenosa o una colestitis enfisematosa de lejos, lo que se ve mejor es una tomografía con contraste en el caso de una colestitis enfisematosa porque la tomografía es muy sensible para ver aire o en el caso de una colestitis gangrenosa una resonancia también con contraste. Entonces, estos son algunos videos de ya colestitis, ¿no? Que son, inclusive, los saqué de acá de la misma guía, ¿no? Entonces, acá está la vesícula llena de nitritos, ¿no? Y está dilatado, como ven. Acá están los cálculos, lo acinete, nuevamente, ¿no? Pared engrosada, pero no hay doble halo. Pared engrosada, pero no hay doble halo. No mide en la pared, pero está engrosada. Y un poco, un poco, pero toda la pared no alrededor, hipoecogénica, ¿no? Y en el nitrito, sí, la impactación del cálculo, acá, ¿no? Este es otro video también de esta guía. Este es la vesícula, acá hay nitritos, acá hay un cálculo. Está dilatada, también la... Acá ven, ¿no? El doble halo. Acá sí se ve, ¿no? Pared y un halo, ¿no? Y también está dilatado, sobre todo ancho, ¿no? Esta vesícula. Y esta es otro, otra imagen, acá también se ve detritus, vesícula dilatada, miren, del tamaño del hígado, o más allá del hígado, Por eso, miren, acá por eso sí, de hecho, que debe haber Murphy, porque la vesícula está tan dilatada que sobrepasa el borde inferior del hígado. Entonces, si yo palpo acá, lo que voy a palpar es esta vesícula que está inflamada. ¿Vean? ¿Vean? Está más allá del hígado. No miden acá, pero... Miren acá, haciendo esta... escala, ¿no? Más o menos, de acá... hasta acá. Esto es dos, esto es once, nueve centímetros, ¿no? De longitud. Es una escala en centímetros, hasta dieciséis centímetros. Está y la... está grande, esta vesícula. Entonces, esta vesícula, o este paciente, perdón, de hecho, que va a tener no solo Murphy, ¿no? Sino probablemente dolor de hipocondrio hecho a la palpación solamente. No, no, no va... No probablemente ni siquiera tenga que tomar aire el paciente para que aparezca el dolor. Esta es otra imagen de un cálculo, ven acá, ¿no? Y la sombra acústica. Acá está la vesícula, acá está ahí un condenio hipoecogénico. También es un video. Ven, ¿no? Este tiene menor resolución. Es un poco más antiguo, el dos mil catorce. Ven la pared engrosada, edematosa, hipoecogénica, detritus. Acá no está tan dilatada la vesícula, ¿no? El refuerzo posterior de la bilis. El detritus no produce sombra, lo que produce sombra es el cálculo. Acá sería mejor. Este es aire intestinal. No deja ver nada. Es un corte transversal. Está buscando, ¿no? El médico en la vesícula, ya la encontró. Igual se ve el cálculo y la pared engrosada. Esto es también del estudio del dos mil veintidós que comparó el point of care con con los criterios de Tokio, ¿no? Y lo que quiero acá que vean es la diferencia con sobrepeso y obesidad, que ese es otro factor. ¿Qué significa? Esto es falsos positivos, estos son verdaderos negativos, estos son falsos negativos y estos son verdaderos positivos, ¿no? De acuerdo a sensibilidad, especificidad. Todo suma cien por ciento. Entonces, miren cuál es la diferencia entre un paciente no sobrepeso obesidad y un paciente con sobrepeso obesidad. Entonces, un paciente que no tiene sobrepeso, como en la mayoría de imágenes que han visto, se puede, la pared abdominal es más delgada, en cambio un obeso esto crece, este tejido subcutáneo y se agranda. Entonces, también esto va a retener sonido y lo que está para acá se va a ver menos líquido. Por lo tanto, puede existir más lo que se llama falsos negativos, por decirlo así, ¿no? De 2% sube a 5%. En este caso, de verdaderos negativos de 95% baja menos de 90%. Y lo otro también puede producir falsos positivos, ¿por qué? Porque como yo tengo que comprimir más para poder ver mejor porque la grasa está así, yo tengo que aplastarla, entonces voy a producir dolor. Entonces, puede ser que sea tomado como un signo de Murphy, pero falso positivo, ¿no? Entonces, un paciente obeso en general la ecografía es un poco más difícil de realizar. Vamos a ver el coléoco ahora. Daniel preguntó la primera sesión cuánto medía el coléoco. En la guía que pueden descargarse, que van a poder leer después, espero, ahí van a ver que a veces acepta un coléoco hasta 6 milímetros, pero eso va a depender si el paciente está colesistectomizado o no, pero también va a depender del género, va a depender del paciente, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una charla que hicimos, que discutimos un caso de una paciente con problema biliar y acá presentamos este artículo, está en el canal, acá está el link. Este estudio lo hicieron en Colombia, entonces, en 100 pacientes midieron el coléoco no con ecografía así como han visto, ¿no? Que puede ser alterado por la grasa abdominal, que puede ser alterado por la experiencia del ecografista, etcétera. Acá midieron el coléoco con una ultrasonografía endoscópica, que quiere decir que hago una endoscopía especial que tiene un transductor al final del endoscopio y con eso puedo en el duodeno pegarlo y ver el coléoco de una manera casi directa, ¿no? Entonces, ahí hacen la medida mucho más exacta, entonces que descubrieron ellos que los pacientes que tenían vesícula intacta tenían un tamaño de coléoco menor a diferencia de los pacientes que estaban colesistectomizados, ¿no? Era un poco mayor. Pero el rango era variable, ¿no? Miren, podía ser normal hasta 2.6 milímetros, 3 milímetros, como también hasta 6 milímetros. ¿Y por qué estos son pacientes normales? Porque no tenían ningún síntoma, o sea, los llamaron, los recolectaron, pacientes totalmente asintomáticos, le hacemos endoscopía y a la par le hacían esta ultrosanografía endoscópica, o sea, no tenían enfermedad biliar, pero sí algunos tenían antecedentes de colesistectomía, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? A que para un paciente una coléoco de 6 puede ser, o de 5, perdón, puede ser dilatado. Si es que el paciente tiene cálculos, en la vesícula, si es que el paciente tiene cólico, biliar, tiene antecedente, etcétera, A diferencia, también, un coléoco de 5 puede ser normal, un paciente que no tiene cálculos en la vesícula y nunca ha tenido 5. Esto es variable. La mayoría de coléocos que he visto normal es bien así, ¿no? Alrededor de 3, 4 milímetros como máximo. Nuevamente, hablo de pacientes que no han sido colesistectomizados, ¿no? Ya vamos a las imágenes. Esto es una vista más o menos transversal, un poco más lateralizado que en epigastrio, en la cual ven el hígado y esto es la vena porta y siempre, siempre va a tener que ubicar el coléoco así. El borde, digamos, izquierdo, ¿no? Inferior del hígado, con donde está entrando la vena porta y encima tiene que buscar. Siempre va a ser así casi paralelo. Casi paralelo a la vena porta. Entonces, tiene que ver un corte también porque como es un tubo pueden ustedes quizás hacer un corte lateral y medir inadecuadamente un diámetro menor a que si lo hacen en un corte, por ejemplo, acá, ¿no? Esto es, digamos, pongamos que esto es un tubo, ¿no? El coléoco. Ustedes hacen un corte acá. El diámetro va a ser menor a que si lo hacen en medio, ¿no? Entonces, van a tener que buscar la mejor imagen y ahí colocan el frizz para hacer la medida. Se reconoce bien por la pared hiperecogénica de la vena porta y acá también la pared hiperecogénica del coléoco. Obviamente, esto es una imagen estática. Este es otro caso, otro paciente, ¿no? Que acá ven la vesícula, miren, con paredes engrosadas hiperecogénicas y ven acá el coléoco, ¿no? A grandes rasgos, la porta normal mide en promedio nueve, diez milímetros. El coléoco es la tercera parte. Esto podría ser un coléoco normal. Siempre debe ser menor que la vena porta. También lo pueden ver el coléoco en corte transversal. ¿Cómo? Ubicando el páncreas, esta es la vena esplénica, esta es la cabeza del páncreas y casi siempre ahí va a estar el coléoco, ¿no? Y lo van a ubicar así de una manera circular. De mayor o menor medida acá lo pueden medir también, Este coléoco está normal por los tamaños. Este es otro corte de otra biografía. Esta es la vena porta, ¿no? Y acá está el coléoco por encima. En todos los estudios, perdón, van a tener que ubicar esta vista. Entra la vena porta y el coléoco. Y en la ramificación se va a ver similar. Se va a ver la ramificación de la vena porta derecha por encima del conducto hepático derecho y sus ramas igual, ¿no? Y hacia la izquierda igual, ¿no? La rama de la vena porta izquierda con la rama izquierda de hepática, ¿no? De la vía biliar. Ojo, esta es la parte casi proximal, ¿no? Más allá, como ven acá, Irene, no se va a poder ver pero, pero si es que tenemos un paciente con enfermedad biliar que tiene un cólico que ha tenido pancreatitis, esperamos que el cálculo esté enclavado distalmente y se transmita la dilatación hacia arriba. Pero ojo, si la enfermedad es muy aguda o el cálculo ya pasó, puede ser que el coléoco lo midamos de tamaño normal. ¿A qué voy? a que en una primera imagen de un coléoco que sea descrito como normal, aún así le tomen foto como ven acá o en muchos informes ecográficos a veces no toman foto en los hospitales y pongan ahí coléoco normal o pongan coléoco de 3, 4 milímetros, tienen que ver la clínica del paciente. Si el paciente está histérico y ha tenido un cólico biliar, ha tenido una pancreatitis, tiene cálculos en la vesícula, es poco probable que el coléoco sea normal. Ya les dije que también nos ha pasado, ¿no? Vemos dos hasta dos informes de ecografía con coléoco normal, se hace la colangio resonancia porque no le querían hacer CEPRE porque el paciente está histérico coléoco en 10 milímetros, ¿no? Quizá, quizá porque la ecografía se le hicieron apenas llegó el día de la emergencia y después la histérico no bajó y teníamos que hacer y se hizo la prueba después, no lo sé, pero siempre tiene que ir correlacionado con la clínica del paciente. Un paciente con coléoco dilatado no siempre va a estar histérico y viceversa, un paciente histérico también puede tener el coléoco dilatado, ¿no? ¿Por qué? Porque el cálculo ha pasado o recién o recién está impactándose el cálculo. Entonces, reconociendo las imágenes normales, cómo debe ser el tamaño del coléoco, tres milímetros a cuatro como máximo en promedio, pero el rango ya vieron que puede ser muy amplio, pero hasta un máximo de sí, efectivamente, de seis, sobre todo en colesitomizados, ¿no? Entonces, vamos a reconocer algunas imágenes de coléocos dilatados, ¿no? Igual, la misma imagen, hígado, borde, interior, vena porta, siempre la vena porta está hacia atrás y hacia arriba está el coléoco y acá el coléoco está dilatado. Está casi, casi del mismo tamaño que la vena porta y acá lo miden, ¿no? 9.4 milímetros por cualquier lado eso está dilatado y se ve, se ve en la imagen, ¿no? Este coléoco está mucho más dilatado, hasta más grande que la vena porta y acá lo miden también, un clic, un clic y 14 milímetros, definitivamente el coléoco está dilatado acá, ¿no? Acá no hay discusión, muy probablemente este paciente esté ectérico. Esta es otra imagen, una vesícula biliaria, un coléoco dilatado, inclusive acá se ve el cálculo impactado, ¿no? Esto no es frecuente verlo, pero a veces se puede ver. ¿Y cómo reconocen que es un cálculo? Porque produce sombra acústica. Acá también, acá no lo han medido, pero miren, está casi del mismo diámetro de la vesícula en su corte anteroposterior, ¿no? Probablemente esto mida a grandes rasgos 5 centímetros, son 4 centímetros. Y si dudan a veces porque puede ser tan grande la dilatación que crean que es una vena porta, ¿no? Miren, pueden poner el Doppler, Como vimos, y en la vena va a haber flujo y en el coléoco no. ¿Sí? Toda esta imagen es el color Doppler. Entonces, una manera de, tampoco la única, de estudiar, ¿no? Un paciente que tiene dolores de hipocondria derecho en mi abdomen superior es ver una ecografía y obviamente tengo yo nuevamente recalco sospecha de enfermedad biliar, sospecha de cálculos, sospecha de colesititis, etcétera. Hago la ecografía dominar. Si no veo la vesícula, porque también puede ser, tengo que hacer otro estudio. Si la veo, tengo que ver si tiene cálculos o tiene mucho positivo y si tiene clínica, el diagnóstico es colesititis aguda. Probablemente, si ustedes le piden hemograma, PCR, que se está elevado, pero ya vieron que no siempre está elevado y además va a demorar. Ya hablamos en la primera sesión que la ecografía la pueden tener en la cama del paciente y ustedes mismos la pueden hacer. Y si es negativo, el Murphy, no siempre, ojo, no siempre esto, no siempre es así porque va a depender mucho del ecografista que si tiene clínica puede ser que sea considerado como un cólico biliar nada más si no es tictérico, si el dolor calmó solo con un analgésico, etcétera. ¿Por qué? Porque una colesititis no es que te calme con un antiespamódico solamente. Y un paciente tictérico definitivamente tiene algo más. Y esto es también el canal para que vean un poco más de detalles. Este es un caso que tuvimos también en el hospital y que esto yo no lo he hecho, ¿no? Esa es la imagen del ecografista de emergencia. Esta es la vena porta y acá está el colédoco. No parece tan dilatado, pero acá lo midieron en creo que cuatro milímetros. Con este paciente tenía ictérica por otra cosa, el colédoco estaba normal. Esa es otra cosa que a veces se piensa, ¿no? Que ah, ya, tictérico entonces es una colestasis estrepática y nada más, van de frente a colagio resonante, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no siempre es así. Este paciente, si mal no recuerdo, no tenía siquiera dolor abdominal. Pero acá hablamos en esta discusión de bastantes cosas adicionales de las que vamos a mencionar acá, ¿no? Lo pueden ver en otra oportunidad, ¿no? Y detallamos mucho más el análisis de estas imágenes, ¿no? De la vía biliar, etcétera. Y este es otro video para que vean una dilatación del sistema biliar, Esta está una vesícula un poco distendida, parece que tiene paredes no tan engrosadas, pero vamos a ver. Pero acá ya ven algo más dilatado. Acá está la vesícula más grande, ¿no? Ven que el corte inicial no siempre, y acá se sobrepasa todavía, no siempre es el mejor y acá las paredes se ven un poco más engrosadas, ¿no? Este ya es otro corte para que vean, ¿no? Miren la vena porta, esta es la vesícula en un corte transversal, pero vieron arriba esta imagen es un coleoco más grande inclusive que la vena porta. Y siempre está arriba de la vena porta. Este es otro corte e inclusive ya tiene dilatación de vías vilares intrepáticas. Este caso, ¿no? Y nuevamente acá le usan el Doppler para ver que el la bilis no o el colédoco, perdón, el flujo biliano produce flujo, ¿no? Movimiento no produce. Y acá el corte transversal que mencionamos, la vena esplénica, el páncreas y acá el colédoco, comparado con la primera imagen que vimos. Un círculo mucho más pequeño. Entonces acá también ven el Doppler, ¿no? Vena esplénica se pinta, venacaba se pinta, colédoco no. ¿No?